Cuando un pueblo se despierta y se levanta en sus derechos, no le tema la jauría, va adelante, pon el pecho. Que traigan, que traigan al presidente, quiero ver, quiero ver si están gallitos, quiero ver, quiero ver si están gallitos, que viva, que viva como yo vivo. Y a la prueba, y a la prueba me remito, que traigan, que traigan al presidente, ay que con solo 100 lucas y el alimente. A su vieja y su promes, diente por diente, que con solo 100 lucas y el alimente. Ay, diente por diente, sí, ya estamos llanos, trabajar día y noche, siempre andar pato, y no creo en tu patraña, por la piraña.